En ese momentito, con todo el cariño, con todo el amor, a nombre de Junior, Natia, Mateo, Andrés, de sus hijos Edison y Cunha Alcántara, de nuestras Invertis Alcántara, de Mamano, Berta, Melendres y toda la neta familia. ¿Me dirán cuándo? ¿Cómo? Y en qué instante. Muy bien, todos a todo pulmón, vamos a cantarle a la amiga Cristina. Damas y caballeros, señoras y señores, tu confirmación, por favor. A la vuelta, tres, dos, uno. ¡Gracias! 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 Nunca se viviré En los mundos me iludían Que nacidas cumpliendo Hasta el año que estoy ¡Eso! ¿Dónde están los aplausos? En los años feliz día Feliz que amos a ti En los años feliz Feliz que amos a ti ¡Eso! ¡A los lados! ¡Que viva el santo! ¡Y que viva! ¡Claro! ¡Salud! ¡Desviva para mamita Lucía! ¡Jijí! 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 ¡Muy bien! ¡Que viva el santo! ¡Vamita Lucía! ¡Vamos a continuar con nuestra presentación! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para esta noche! ¡Salud! 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 ¡Pera! ¡Pera! ¡Pero! ¡Uuuh! ¿Cómo lo escuchas tú? ¿Cómo dice la estrella de esta canción? Y toda la familia presente. Tres, uno, por el cumpleaños. ¡Jiquí! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Buena, buena! ¡Para! 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 Y la familia Alberto! Ven ahí a mi audiovisual. Mucha medicación de ahorita. Y cristian. La familia de Guayamaño ¿Dónde está la familia de Guayamaño? Cantamos chinas como tú Yo estoy quedando sola Mis hijos también El hombre que yo amaba Un día no es mi amor Yo estoy quedando sola Mis hijos también El hombre que yo amaba Un día no es mi amor Tu canto de una pena En mi corazón Por eso lloro sola Yo lo sé Tu canto de una pena En mi corazón Por eso lloro sola Yo lo sé Por eso lloro sola Yo lo sé Por eso lloro sola Tienes trabajadoras Empoderadas Salud Salud chicas A seguir avanzando A seguir avanzando En mi corazón En mi corazón Por eso lloro Por eso lloro sola Por eso lloro sola Por eso lloro sola Por eso lloro Por eso lloro Por eso lloro Por eso lloro Al dueño Al dueño del carro Toyota negro BFA 626 Le comunicamos Que acaban de llevarse en su motor Salud chicas Salud ¿Dónde está la chica soltera? Por eso lloro Arriba las solteras 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 Chicas ¡Hay varones solteros! ¡Hay varones solteros! ¡Hay varones solteros! ¿Dónde están los solteros? Al dueño del carro ¿Dónde están los solteros, Aimee? Toyota negro BFA 626 ¿Dónde están los machos alfa? ¡Hay varones! ¡Hay varones! ¡Hay varones! Estos son los chicas más chicas, ¿eh? Estos sí son solteros ¡Nos vamos, chicas! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos acostumbrando! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos con esta actrizia! En la voz de bella volotril del Perú y torpesta pollorica para donde era Perú ¡Muy linda, mi bella! ¡Vamos con esta canción! ¡Sobre! ¡Vamos a cantar! ¡Las chicas! ¡Claro! ¡Y esa manchita más alegre dice! ¡Tres, uno por la fiesta! ¡Dijí! 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 ¡Una más! ¡Dijí! 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 ¡Dij! 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 Hace los años, todo se fue en distancia. Muchas tardes, en este día tan especial, desear de lo mejor, mi hija. ¡Nos vemos en Guayadalos! Una bocacita, una bocacita. Una bocacita, una bocacita, una bocacita, una bocacita. Una bocacita, una bocacita. Aunque pasen los años, sobran como policías. ¡Adiós a las mujeres! ¡Adiós en el carro de SNAB, 6.75! ¡Acá van a llevarse sus parabrisas! ¡Adiós a los santores! ¿Dónde están los chicos santores? ¡Eso! ¡Adiós! 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 ¡Ai, viva la vaina! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Buena, buena, buena! ¡Las vivas, buen samba! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Qué gracias! ¡Aquí está por pronta! ¡Buena! ¡Damas y caballeros! ¡Qué bonita jornada! ¡El día de hoy! ¡Felices contigo!